Señoras y señores sean bienvenidos al color de ovaciones Pensé que estábamos en Iztapalapa Ah chirriones no es Juanito Pensamos que era Juanito el de Iztapalapa Ya lo estoy diciendo wey Yo no es Juanito Yo le dije lo mismo que Es hijo de Juanito Se corrieron cabrón Ni pedo ni pedo que le hacemos Chiquitibumba a la viva on va A la viva on va México Sudáfrica wey Sudáfrica Vienen armados México, México México, México México, México De donde vienen México, de playa De donde De Mérida Echeme una bomba Que te lo rompió Que te lo componga Y tenemos visita también aquí Como los han recibido aquí en México Muy bien, muy bien Lo que es normal No hay queja para nada No, no, no Es normal la visión Que te puede decir una cosa o la otra Pero Hermano Hermano como siempre ¡Échale una porra al Salvador! ¡Una porra! ¡Una! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Oh! ¡La de Pumba! ¡La de Pumba! Señoras y señores Amigos de ovaciones La selección mexicana Viene arribando A la cancha del Estadio Azteca En este instante Estamos a las afueras Del Coloso de Santa Úrsula Ustedes pueden observar El gran dispositivo de seguridad Con el que está llegando aquí Reporteros de todo tipo También se vienen acercando Y este es el autobús De la selección mexicana Y ahí podemos ver A Carlos Vela Ricardo Osorio Palencia Cuauhtémoc Blanco Va en la parte de atrás Y la seguridad que llevan Este es el autobús De la selección mexicana Haciendo su arribo Aquí a la cancha Del Estadio Azteca Señoras y señores En unos instantes más Arranca este cotejo Mi hermano ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Joshua Joshua ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto? Más o menos como 5 años Carna Échale una demostradita A los amigos de ovaciones Cuauhtémoc Ay carajo Ay Y aquí está Rafa Márquez Mira Rafa ¿Cómo estás? Escordando La familia ¿Qué Rafa? Oh espérate Rafa A ver ¿Qué pasó Rafa? Nada Aquí estamos listos Para la selección Rafa ¿Cuál es tu secreto Rafa Para estar en Barcelona? Alimentarme bien ¿Eh? Todo bien El señor le dice En el risa Lo que pasa es que Mi compadre Tiene de cuerpo De defensa central Pero de central camionera Así es No me puedo defender Ante los hechos Bueno Hoy nos lo encontramos En otra faceta Pues aquí apoyando A la selección mexicana ¿No? En el ojo Del estadio En el ojo Del estadio Todo bien ¿No? El marcador ¿Señor? México 3 Salvador 0 Que sea voz de profeta México va a la Coupe du Monde En el frío del sud Oh Sí Oh Sí México para ir al mundial En alemán No Vamos Vamos Vámonos 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 Mi amigo ¿Qué opinas del material que trajimos? Ah pues preciosas Impreciosas Nos dijeron que si va a México al mundial Se las llevas de regalo Ah excelente Sí vamos a ir Y que me pongan dos de regalo para llevar Ah bueno ¿Cómo ves? ¿Cómo ves mi hermano el material? No De diez De diez De diez Me dijeron que si gana México y nos vamos al mundial Te la llevas de regalo Perfecto Que me digan que hacer y yo lo hago ¡Siqui tibula a la B-bomba! ¡Siqui tibula a la B-bomba! ¡A la B-bomba! ¡A la B-bomba! ¡A la B-bomba! ¡México! ¡México! ¡Ra, ra, ra! ¡Tres cero a El Salvador! ¡Tres cero! ¡México! 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 ¿A quién le harías un masajito antes del partido ahorita? A Rafa Márquez por supuesto Con todo y cabellito ahí, velludito y todo Con todo gusto Si le dijeran tiene que bajar al vestidor ahorita a hacer masajes ¿A quién le agarraría luego luego? Ah a ese No al otro Al portero ¿Cómo se llama? A Ochoa Señora, está chavito No le hace ¿Para qué me preguntas? ¡Ah carajo! Si te dijeran que tienes que bajar ahorita al vestidor a hacer masajes ¿A quién agarrarías primero? A Ochoa ¿Por qué? Porque sí ¿De plano? ¿Y por qué no? Ah bueno Si te dijeran ahorita que tienes que bajar al vestidor a hacer masajes ¿A quién agarrarías primero? Ay guácala ninguno ¿Por qué? Bueno, nadie va a dar un beso al vasco Pues dile mucha suerte Esto fue el color de ovaciones ¡Viva México!